¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a estar viendo e iniciando el día en el cual Vamos a checar el update, vaya este rework a los personajes Por ahí vieron que estaba Ángela en el rango número 3, si no me equivoco, sí, está en rango 3, no tiene dúplica Así que quiero ver rápidamente si tiene a la otra Ángela para que vean que la dúplica aquí no es como que sea lo más main Obviamente es útil, por supuesto, porque nos dice objetivo de la batalla Porque a lo mejor en Ángela su oponente sufre lo siguiente Menos 25% de presión de habilidad de bloqueo automático y anulación Y menos 25% de duración de desventajas dañinas, ¿ok? Sí, es una realidad que funciona, pero a lo que les quería mostrar es que Hay que entender que no va a causar un cambio en el gameplay, ¿ok? Porque no es como que de repente, como Medusa, ¿no? Que te dice, si tiene a la dúplica activa furia, si no tiene a la dúplica no activa nada O sea, es lo que no va a suceder, ¿va? Bloqueando Su entrenamiento avanzado permite a Ángela parar ataques que no establecen contacto Al recibir daños por cada 10% de vida máxima perdida como daño Obtiene una carga de resiliencia indefinida También nos dice que cuando se encuentra por debajo de su vida máxima Si Ángela no tiene una mejora de regeneración Convierte una carga de resiliencia en una mejora de regeneración Que cura 1787,2 de vida en 10 segundos, ¿ok? Hay que entender todo esto ¿Cómo? Su entrenamiento avanzado permite parar ataques que no establecen contacto Y mejora de cazadora indefinida siempre activa Ángela obtiene una mejora indefinida en base a su nivel de poder actual Ojo Con menos de una barra de poder Robustez Otorga más 921,43 de fuerza de armadura Entre una y dos barras Furia Otorga 2619,7 de fuerza de ataque, gente Entre dos y tres barras Precisión Otorga más 2150 de fuerza crítica Tres barras, aptitud Aumenta la potencia de todas las mejoras de furia Robustez y precision en luz a la bestia Todo, papá Mejoras de cazadora temporales Golpes críticos Un 100% de probabilidad de duplicar la mejora de cazadora indefinida Esta mejora duplicada dura 15 segundos Solo se puede duplicar cada... ¿Ves? Un máximo de una mejora de cazadora de cada tipo ¿Ok? 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 Ataques fuertes Este ataque recibe 2150 de fuerza crítica adicional Superataques La terrorífica aura de Ángela inflige una desventaja de emolición en el oponente Por cada mejora en Ángela A la bestia, ¿en serio? Que elimina una mejora de robustez y reduce la armadura en más 238,89 durante 7 segundos Superataque número 1 Un 100% de probabilidad de obtener una mejora de furia durante 5 segundos Lo que otorga más 2000... O sea, lo que ya trae, carnal Más esto Esta mejora de furia, en cambio 20 segundos Si Ángela ya tenía una mejora de furia activa A la bestia, ¿en serio? Bro, ¿qué onda? Superataque número 2 Un 100% de probabilidad de obtener una mejora de robustez durante 5 segundos Lo que otorga más 921 de fuerza de armadura Esta mejora de robustez dura, en cambio 20 segundos Si Ángela ya tenía una mejora de robustez activa Poquito, papá Superataque número 3 Un 100% de probabilidad de otorgar una mejora de aptitud Lo que aumenta en un 60% durante 5 segundos La potencia, las mejoras de armadura, furia y precisión Activas mientras está activa Pero esto ya lo tenemos arriba, hay gente con las 3 barras Esta mejora de aptitud dura, en cambio, 30 segundos Si Ángela ya tenía una Ah, ya viste O sea, es como que llegas al super 3 Metes el super 3 y dura Uh La fuerza de ataque de Ángela Aumenta en más 1541 Por cada mejora activa que tenga durante el ataque A la bestia, bro Yo la quiero probar ya A ver ¿La probamos en un acto? ¿O la probamos fuera? A ver, mira Podemos probarla aquí No tengo yo tanto problema Lo que Pero aquí creo que tienen fulgor Los personajes Entonces no me agrada tanto El otro lado donde podríamos probarlo Pero es que a ustedes no les gusta Que yo pruebe a los personajes ahí Entonces los voy a probar Acá Hasta el primero Voy a probarlo contra el centinela Que no tenemos gran cosa Que de hecho Creo que aquí se puede probar muy bien, eh A ver, tenemos Bueno, las sinergias no las cambiaron Por lo que estoy viendo Tienen exactamente lo mismo Lo cual está bastante F Hubiera querido que las cambiaran Yo sé que tal vez exista alguna otra Sinergia por ahí Que no estoy viendo Pero recuerden que ese tipo de cosas No las meto a estos A estos gameplays ¿Por qué? Porque me agrada que Que lo veamos en la En la pureza, ¿no? Vamos a ver si tiene el sonido Muy bien, vamos a ojarle la música Correcto, ahora sí A darle Ok, tiene maestría suicidas el muchachón Y hasta el momento vamos Todo bien Todo tranquilo O sea, como que nos estamos Enfrentando tranquilitos No pasa nada El daño pues es el de un rango 3 Como debería de ser Entonces no tenemos gran ciencia Mira, aquí tuvimos fuerza de ataque Como se dieron cuenta muchachones Fuerza crítica, perdón Por lo cual estamos metiendo Mucho más daño Estamos empezando a A sacar nuestras mejoras Y la verdad, gente Es que el daño está Cuerpo A mí me está gustando Mira, vamos a llegar a la segunda barra En un momento más Mira, y ahí está Y empezamos a activar precisión ¿Ven aquí? Y miren nada más Como la parte de la regeneración Nos dice Si ella no tiene regeneración Pum, vale La consume Y véngase papá Vámonos con otra más Gente, es que literal No llegamos ni al super ataque Número 3 ¿Saben? Nada más le voy a meter al super 2 Como por las puras Porque no llegamos al super ataque Número 3 Del daño que tiene Fíjate que Me gustaría llegar a ver Y digo Tal vez hay que ser una buena opción Ver qué tal se pone Este personaje Contra el sentinela Que al inicio No le deja activar nada Vamos a ver qué tal sería el gameplay Hasta ese punto Y ahorita igual contra Havok Recuerda que nosotros vamos a tener robustez Entonces técnicamente Havok nos hace los mandados Papá Vean, ahorita no tenemos nada No, como que no tenemos nada Como que somos un personaje cualquiera Como que nada Y mira, de repente empezamos a activar las cosas Casi que parece crítico garantizado Gente, la verdad es que Está bastante, bastante crazy A ver El daño de Ángela Y la forma en la que ella juega Honestamente me gusta muchísimo ¡Ah, perro! ¿Recuerdan que decía Que las aptitudes de Ángela Le permitían hacer parry A los personajes Que no establecían contacto? A ver Hombre, así no A ver Parry No me lo creo, chaval Eso, eso sí me gusta Eso sí me gusta Oigan, no tengo armadura Gente, no tengo armadura No tengo armadura Madre mía No tengo armadura, gente Ufas, trufas Ufas, trufas Ufas, trufas No tengo armadura No tengo armadura, people Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Ok, ven aquí Ahí te va, por favor El superataque Gracias Ok Déjenme activar El superataque número 3 Porque no traigo armadura Pero bueno A lo que les decía Ven que logra establecer contacto Con el Con el parry Esto está bien chido, la verdad Armadura reforzada Leíste Ahora sí, cárgame lo que quieras, perro Uf Uf Oye, oye, oye ¿Por qué me tocas, eh? ¿Acaso te crees fuerte, perro? Vean cómo no nos hizo nada, gente Es que neta Qué puerco Como la regeneración está De locos, bro Mira, mira, mira Por más que te toca Ella dice Espérame tantito Ahorita me regenero No te preocupes Bro Bro No, hombre La verdad es que El personaje Les digo que tiene un fundamento Muy padre Debido a que No te piden nada Me explico Sabemos que a menudo Cuando utilizamos un personaje No sé Vámonos a Corvus Te dice Tienes que jugar Medio, débil, medio Y debes esperarte Porque cuando se le acaban las gujas Ya no puedes pegar Ah, ok Con Ghost Debes tener incorpóreo Y preferentemente la dúplica Para que estés Spameando superataques Ok, perfecto Luego te vas por ejemplo Con Cosmic Ghost Rider Tienes que sacarle Las maldiciones Y tienes que pegarle De cierta forma Y que la ataque medio Y que la ataque débil Y que no sé qué tanto Y la verdad Es que el fundamento De Angela Está muy chido Porque ella te dice ¿Sabes qué? La neta No más pega O sea Con eso es más que suficiente Para Angela Solamente pásatela Pegando, pegando, pegando Pegando, pegando Pegando, pegando Y eso va a ser Absolutamente Todo lo que tienes que hacer Con ella Eso es todo gente Entonces La verdad les digo El fundamento Me gusta muchísimo Porque No necesitas tener Gran habilidad Para un buen personaje No sé si ustedes Han llegado a topar Que hay algunos videojuegos Que por ejemplo Te dicen Personaje para jugadores Expertos Personaje para jugadores Que ya sean veteranos Personaje para principiantes Entonces Yo consideraría Que está bastante padre Hacer una tire list En la cual Podamos clasificar A los personajes De esa manera Por ejemplo A mi se me hace Que Cosmic Ghost Rider Es un personaje Para jugadores Experimentados Debido a que La verdad Es que tienes que Estar encadenando Muy bien Y a la vez Evitar que no se te vaya Hasta el super ataque Número 3 Entonces yo consideraría Que es para Jugadores experimentados Pero Partiendo con Angela Yo considero Que es un gran personaje Para jugadores Principiantes Ya que realmente Te va a dar El fundamento De lo que es Contest of Champions Que es Pega 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 Y a la vez Te va a apoyar A pasar tus misiones ¿Por qué? Porque es un personaje Fuerte O sea Realmente Está OP Entonces La verdad Es que yo La clasificaría Como un Semi-Goth En este punto Todavía No me gustaría Ponerla como Godfier Pero créemelo Crémelo Que no está Muy lejos Y te voy a decir Porque El tema De que sea un personaje Que se logre Apañar por sí sola Y que te peguen Y prácticamente No suceda nada Es algo Que hay que tener En cuenta Debido a que Si tú Entras Y no sabes Hacer bien Parry O no sabes Eludir Lo que tú gustes Y mandes Eres un jugador Principiante Utilizar a Ángela Te va a hacer ver El juego Con otros ojos Te va a hacer decir Oye La neta Está chida La verdad El juego está fácil O Ya entendí el fundamento Yo que sé Te puede apoyar En muchas cosas Entonces La verdad es que Me gusta mucho Sin lugar a dudas Le doy un 9 de 10 A Ángela Me agrada Yo creo que lo único Que no me gustaría Es que no le dieron Ninguna inmunidad Y al menos Hasta donde yo tengo entendido Los Asgardianos Son un poco resistentes A ciertas cosas Entonces Yo te diría Oye ¿Sabes qué? ¿Por qué no le pusiste Por ejemplo Resistencia al envenenamiento? Por ejemplo Digo Al final Son ellos los que deciden A que si le ponen resistencia Si a que no ¿Verdad? Pero Les digo Al menos Desde mi punto de vista Yo le habría Una resistencia Al envenenamiento Quizás no una inmunidad Pero si una resistencia ¿Sabes? Entonces Eso pudo haber sido una Entonces Pues nada gente Esa es como mi opinión Sobre el personaje La verdad es que Estoy contento Con este rework Es el primer video Es el primer video que hago Sobre los cuatro personajes Mejorados Espero Que todos los demás Sigan así de buenos E incluso mejores Por ahí Con el único que yo tenía Un poco de problema Era con Masacre Ya que cuando lo vi Fue como de Bro No le noto Que tenga Nada excepcional No le noto Nada increíble O sea Que es lo que tiene Este personaje Pero pues Bueno Al final de cuentas Ahí lo tenemos Bien Llevo varios enfrentamientos Contra Contra estos personajes Y ustedes se pueden dar cuenta Que aunque me están Bajando vida Realmente El daño Que estamos aplicando Con Ángela Es increíble O sea No te voy a decir Que es el mayor daño De la vida O sea Porque te estaría Mintiendo rotundamente Pero A lo que yo me estoy Refiriendo Es a que Como personaje Si O sea Como su clase La verdad es que Está muy bien O sea Está muy Pero muy bien Me gusta bastante Y Yo creo que me voy a llevar La mía a rango 3 No No sé si recordarán Que el día de ayer Les estuve mostrando Que yo tengo varios Descatalizadores Entonces Lo más seguro Es que yo me lleve A la mía A rango 3 Porque la verdad Estoy Estoy muy contento O sea Es un personaje Que en diseño Desde el inicio Me gustó Creo que el diseño Que tiene Ángela Está muy padre O sea Lo que propone De ser como Una guerrera Asgardiana Y demás Es algo que se mira Bastante Bastante padre Y me agradaría Me agradaría Llevármela La verdad Coméntenme Si alguno de ustedes Les gustaría llevarse A su Ángela A rango 5 Incluso No sé No sé A ver A ver A ver Ya casi Llegamos Al final Muchachones Y es el enfrentamiento Que quiero mostrar O sea Quiero mostrar Este enfrentamiento Porque la verdad Es que me agrada Bastante A ver Ángela Y pues Creo que no hay más Que decir Sobre el personaje Realmente Su utilidad Está muy simple Muy 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 simple Vente Ahí Mero Eso mero Papá A ver Echame el super El super No tengo que Eres bien terca Echame el super Super Mírala Vamos a darle Un golpe fuerte A ver si eso te gustó Princesita Eso mero Eso mero Águenos Con el super ataque Número 1 La consumimos Y nos ponemos Nonadísimos Ah Como puede ser Mira nomás Ese es el grito De los machos Vamos a darle ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cracko Miren Si nos está quedando Una buena cantidad De vida Este Miren eh O sea No lo voy a negar Tampoco No lo voy a decir Acá como de No vean Me estoy al 100% Porque pues La verdad es Quineal Ok Aquí se activó Su mejora 3 2 Mira nomás Papu No sé Si es que Al personaje La hayan mejorado Igual en la parte Del enfrentamiento Acá me refiero Recordaron ustedes Que hay varios Quests En los cuales Te dicen Sabes que El personaje Como jugable Fue actualizado Sin embargo En la misión No fue actualizado Entonces Me gustaría ver Un poquito más De ella aquí Digo Que la verdad Es que su mejora Tampoco es como Que cause problemas En Contra ella Ahorita Ahorita Fue nada más Como que me agarró Pero chécate El daño Que le estoy haciendo Yo bro O sea Es más Ah mira Si la mejoraron Porque cuando Activó su superataque Chequense que me puso Demolición Ya vieron Entonces si la mejoraron Incluso en las misiones Gente Ufas Digo creo que Me parece una buena idea Cuando no utilices Robustez Porque Si la utilizas Para tus ataques Como coloso Por ejemplo Ah bueno Pero él es inmune No Si 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 Ese carnal Es inmune Entonces no hay Tanto problema Ok Y moriste bro Hablos contra Sentinela Muchachones Para ver Que tan condecorada Queda Queda Ángela Que tanto Nos puede funcionar Contra Contra el Sentinela Y pues nada Básicamente Ya les hablé Sobre todo Lo que pienso De ella Ya les mostré Su utilidad Su potencial Y pues No tiene más ciencia Gente No tiene más ciencia Ahorita Va a ser un poquito Más complicado Porque No podemos activar Ventajas En esta primera fase Ya que tenemos El nodo De puñetazos Entonces ahorita No vamos a poder Activar nada Pero aún así Quiero que vean El daño Gente Que le estamos Aplicando a este carnal Esa cosa de resistencia De poder Que es Ya lo vi varias veces Y no entiendo Que es Creo que es un nuevo Nodo No gente A ver Perfecto Perfecto Ahí me quítale el poder Drenado Vendo para acá Miren como Sin mejoras O sea Chéquense como Sin mejoras El daño Que ya le causamos Digo Tampoco es abismal Pero ya le causamos Un daño Que es importante Porque ustedes Recordarán A todos aquellos Que ya se volvieron Caballeros Recordarán que El centinela Es una de las peleas Más jodidamente Largas de la vida O sea Realmente es Larguísima Esta pelea Vale Vamos a activar Efectos 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 Vientos Mi rey Ya empezamos Con los efectos Gente Miren el daño Que le estamos causando Daño normal Con el daño De la furia Que tenemos Hace un momento Bien Perfecto Dame furias Nene Dame furias Eso es todo Dame furias Bien Uff Me alcanzo a pegar Ok No te preocupes No te preocupes Que no pasa nada Vientos Vientos Así mero Así mero Así mero Miren Ya tenemos El análisis Completo Una furia Más Pues miren En general Yo creo que Le estamos pegando Bastante bien Pero 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 Tampoco es acá Como de que Brona Mánchez Mira nomás El daño Más marrano Que tiene O sea La verdad es que no O sea Le estamos pegando Bien Yo creo que Es vencible No hay gran ciencia Con esta pelea Así que pues Yo creo que no tiene Tanto sentido Terminarla Porque nada más Es una pelea Larguísima Eterna Pero pues Díganme ustedes Que opinan muchachones Les gusta No les gusta Aquí voy a hacer La suicidancia Díganme si les gusta Si no les gusta La usarían No la usarían muchachones Dragnel Muchísimas gracias Por prestarme A tu ángela En rango 3000 Si no se habían dado cuenta Es la cuenta Del buen Dragnel Entonces pues Muchas gracias muchachones Sin más Los verás en el siguiente video Cuídense Chau chau Web App igenis Více Nomor A Y L M M ¡Suscríbete!